Toma, mi amor. Ay, gracias, preciosa. Tú tan amable como siempre. Sí. Escucha la canción que te voy a poner, mi reina, aquí. Te la vengo a dedicar aquí, enfrente de tu casa, mi vida. Escuchaste. Yo, yo conozco el ruido de esa camioneta. Bebé, llegó mi gordo maracucho. No le pongas que va a ser gordo. Vente para acá, mi amor, vente para acá. Vamos, cabrón, Quinto y yo, mejor. Mi amor, escucha. Pero bueno, ¿este quién es? Déjame que fue el momento que yo quería. Sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, ¿de quién es? Dios mío, no se me puede escapar este bizcocho. Ay, no, yo llego en Chaucer hace tan bien. Tranquila, mi amor, que yo puedo con los ojos. Yo puedo con los ojos. ¡Bizcocho, mi amor! Escuchame, mi reina. ¡Arránquese! ¡Puro ayer aquí con papá! ¿Quién es ese, mi amor? El colombiano. ¡No, el colombiano! Yo no conozco el colombiano. ¿Tampoco lo vas a conocer? ¡Cacuada, mi amor! ¡Qué peligroso, Dios mío! ¿Dónde está la llave de la moto? ¡La locura mía! ¡Qué hay que te agotar! ¡Dale, mi amor! No, mi amor, yo no me calo esto. Dame lo que me vas a dar y yo me voy. Yo me voy, yo me voy a mi moto. Dame lo que me vas a dar. No, yo te quiero mucho y mi reina, pero... ¡Chao, chao! Ay, por eso es que no me consta la 14 de febrero. Se me junta el ganado. ¡Uf!